Hola Fisk, ¿Alfisk sabe aclarar mi teléfono? Me estoy divirtiendo mucho con la opción de los mensajes de texto ¡Aaah! ¡Alfisk, por favor! Sas, mira este Vaya Tori Eso es brutal No puedo creer que la reina haya vuelto Y que sea una tontorrona Estáis a un metro de distancia ¿Por qué habláis por texto? Tranquilo Papyrus No mandamos mensajes por una buena razón ¿Y cuáles? Bueno... ¿Por qué somos unos tontorrones? Por favor, no digas eso No eres un tontorron Tú eres una bella en un cabeza hueca ¡Esa fue buena! Y se río Papyrus Los chistes son incluso peores pidiendo de ella ¿Entonces por qué son días? Es una sonrisa de misericordia ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Frisk... Tori me estaba contando cómo te hizo... Tarta de caramelo Oh, debería hacer tarta para todo algún día Oh... Oh... Eso suena muy bien ¿Cocina? ¿Puedo ayudar? Un segundo ¿Puedo ayudar también? Por supuesto Sería divertido considerar todos juntos Ahora que lo pienso Mejor te pedir una pizza Jajajaja Así que... Asgore ¿Qué tal si me haces un miembro de la Guardia Real? Bueno... Papyrus... Ahora que la guerra ha acabado... ¿Puede que ya no necesitaremos la Guardia Real? ¿Qué? ¿Cuál ha sido el propósito del viaje humano? ¿Has recorrido tanto? Y aún no soy un miembro de la Guardia Real Sin duda este es el peor final posible Bueno, Alphys... ¿Qué quieres hacer ahora que somos libres? Ahora tenemos el mundo entero para superar Bueno, por supuesto que voy a salir y... Eh... No, debería ser sincera Me quedaré en casa y veré anime como la pringada que soy Ese es el espíritu Escuchad Somos pringados, celebra el morlo Jeh Papyrus lo ha pillado Perde contra Frisk Eso es lo mejor que me haya podido pasar Así que me alegro que... Eh... ¿Qué ocurre, Asgore? Eh... ¿Qué es un...? ¿Anime? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor... Ayuda a explicarles algo que es el anime Verás, son dibujos animados pero... Con... Con espadas Entonces son dibujos animados ¿Pero con espadas? ¿Chispas? Eso suena de pelos ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde puedo ver anime? Ah... Aguante... Creo que tengo algún... Creo que tengo algunos en mi teléfono Mire... Ah... Aquí hay uno Oh... Eh... Ah... Esa no... Esa no es la imagen que... Ah... Oridra Caramba... Esos... Esos dos robos... Estaban... ¿Ves? Esa... ¡Arriz! Cielos... La tecnología es impresionante... ¿Cierto? Jeje... Si... Eso es lo que es... Pss... Frisk... Tienes que decimelo... ¿Crees que Gory y Todiel... Eh... Volverán a estar juntos? Mmm... No... Si... Eso pensaba yo... Jeje... Pero una mujer puede soñar, ¿Verdad? Y aquí hay mi... Fan... Fanficción... ¡Mira la cama! Capri... Mucha fan... Ficción... Jeje... Buenas Frisk... Perdona por haber intentado tomar tu alma... Me siento mal por ello... Espero que aún... Podemos ser compañeros... Oye... No te preocupes por ello, Asgore... Creo que todo el mundo ha intentado matar a Frisk además una vez... ¡Matar una vez! ¿En serio? Oh, chaveo... En este caso... No lo siento, Frisk... ¡Anda! Y te juro que la vas a pagar... ¡Asgoreo! No quería decir eso... Vamos a ver ahí... Los demás... Ahora que no pienso... Ahora que las armas han sido más... Y... Ya no... Están... A ver... Voy a verificar... Quiero verificar... Si... Las tomas... El ataúd está vacío... No te hice cuenta antes... Pero... Al fondo hay algo que parece... El dajes de mumia... Y... No puedo... No puedo... Entonces este ya está... Ya está vacío... Los otros ataúdes... Pero... Vendá que es de mumia... La verdad que es de mumia... Que acaso... Pero en la otra vez... Está... Dijo... Decía que estaba vacío... ¿No le has pedidoた obligación? ¿No? Pues... Ya estarán... 我... Losテarlos... Son... No se... No se... No... No... Es... Es... Se... No. Sí No... No... ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo es que Metatón ahí llegue? No entiendo ahí como es que... A ver, quiero explicar. Ahí voy, hermanos. Papá, yo se daño. No hay respuesta. Supongo que debe haberse quedado sin batería. Joder. No sé, o sea... Esperen un momentito, chicos. Ok, ya volví. Lamento por la tardanza, pero... se me había acabado nuestra memoria en el celular, obviamente. A ver, voy a hablar con estas. Bueno, noticias. El ascensor ha comenzado a funcionar, pero ahora está tan lleno que aún no podemos subir. No lo puedo subir. ¿Váis de camino afuera? Supongo que ahora os pillaré. Como abozas, estoy encantado. Esa es la que está hermosa. ¿Por qué siempre tenemos la puta madre? Hablar... libertad... Entonces somos libres, ¿eh? Metatón me lo mencionó. Y después me dijo... Ni crees que solo por eso vas a salir de trabajar más temprano. Ah, mi jefe. Hago tanto de ese tipo. Y con eso me refiero a lo... a que lo odio. De verdad, debías lo odio. Praticate. Esa chica, las que vieron como se le querían los pantalones. Bien, todos seríamos libres. Así que no las volveré a ver de nuevo, por lo menos. No digas esto a nadie... a nadie amigo. Porque se van a abusar de mí. Pero yo siento que ayudé para que todos fuéramos libres de alguna manera. Incluso si lo único que hice fue trabajar en este horrible lugar. Pienso que hice algo bien. No sé si es verdad, pero... Pero lo creo de todas maneras. Futuro. Amiguito. No hay... Hay un nuevo... Hay un nuevo mundo esperando por nosotros allá afuera. Estoy seguro que con mis... Ajem... ...aptitudes... No pasará mucho para que me vuelva un actor super famoso. O... Probablemente termine... Vol... Volteando... A burguesas. De nuevo. Pero como me gusta decir... No puedo... No puedo... No queda más que subir. Literalmente este caso. Cuando quieras amiguito. ¿A volver a hablar con esto? Disculpa. No aceptamos más huéspedes en este momento. O... Nunca más. Jeje. Ahora podemos vivir nuestras vidas sin reservas. Pero si nos marchamos... Mi trabajo... A... Y si... Y me acaba de subir el sueldo... Bueno... No hay mal que por bien no venga. Jeje. El mundo es superficie. De verdad... Tal vez pueda dar dos pasos sin toparme con un puzzle. A ver... ¿Estará aquí algún...? Aquí está. Oh... ¿Somos libres? Oh... Supongo que ya podría dejar de lamer ese... Este ficus. Pero no quiero que parezca que me he metido en la pata. Así que... Whisper. Que asqueroso. Aquí es donde Sam me intimidó. Por favor. A ver... Todavía hay que no y va... O vamos a hablar con estas... libertad así que o sea ya somos libres si o sea súper libres así o sea que genial si o sea genial o sea un milenio de cierra bajo tierra termina por fin si eso está súper genial suponemos o ups en serio cuando dijimos que estamos ansiosas por la destrucción de la humanidad estamos solo o sea bromeando sabes nosotros dijimos eso realmente es o sea prácticamente nuestro eslogan en serio yo pensaba que nuestro eslogan era no o sea literalmente nunca dijimos eso y así puede ser pues el otro eslogan por favor ahora que estamos libres por fin podremos hacer nuestro sueño de ida de tener un gato mascota o sea ese es tu sueño katy pero para ti no quiero vivir un sueño sin ti en el oh katy además en mi sueño tú eres la que limpia al gatito o sea yo 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 o sea son tan asombrados tan lindos ¿Eh? ¡DATINO! Jajaja Más o menos Osea cuando Fue la ultima vez que viste A un gato por aqui O justo hace unos dias Cuando estaba Este lindo gatito blanco caminando Osea se veía tan despistado Lo que dice por Como por una hora Cati Creo que eso era, osea Un perro Los perros son gatitos de filmes Ya puede ponerle a tocarlo Ahora que lo pienso A ver voy a caer aquí Y espera Como es que Sam pudo Como es que nos Teletransporto Que alguien me lo explique Voy a ver con este Me emociona Me emociona La idea de vender ladito en la superficie Si todos los humanos son como tu Creo que tendrán Cierto éxito Ondaín nos ha contado Que la guardia real ha sido desuelta Como que, que bajor Supongo que tendremos que acostumbrarnos A la paz y al amor No eres feliz No eres feliz Ahora No, no sé Como fue Bujur querido Acabo de terminar las cuentas De nuestras donaciones Hemos recargado lo suficiente Para rescatar las arañas de las ruinas Y también podremos permitirnos Otro ponerles gafas de sol Estilosas para cada araña En la superficie No le compré más donuts A ninguna araña Ese es mi propósito Oh, ahí está este Jajajajaja Me pregunto si algún humano Quiera ser mi amigo Casado Eso no ocurrirá jamás Parece que el ratón ha hackeado la caja fuerte Y ha conseguido el queso Oh, mira Oh Ah, ah, humano, ¿ya te vas? Tengo, tengo algo que decirte Habido haber tenido algunos sentimientos por ti antes Es en serio Sin embargo, al examinar mis propias acciones Me doy cuenta ahora que No te amaba a ti Ufff, de posarte Simplemente estaba cegada por el concepto del amor La idea del romance El concepto de compartir afecto con alguien más Por eso deseo Acabé teniendo un falso concepto de Tiene mi cabeza Esta relación no habría terminado bien En conclusión, creo que Es mejor que no haya dicho nada Idiota Est.. No hay Oh darkness, my old friend Corré en algo bueno, despertísimo Oh, ¿qué estás haciendo? Oh, libertad, sienta también Apuesto que la superficie se vea bueno Mucho lo ven lo que... Oye, ¿lo has oído? La barrera se ha abierto Ahora tiene que cancelar la clase, ¿verdad? ¿En serio? Yo pienso... Ay, no me haré cordillazo, ¿sí? Que te estoy de a clases, para ser sincero Veamos qué dicen estos Como la barrera está abierta No hace falta que hoy vayamos a trabajar Quiero decir, claro, somos libres Pero son las pequeñas cosas, ¿sabes? Hoy ya hemos sido acompañados de trabajo ¿Quién sabe lo que nos separará el mañana? Así que... Ahora somos libres ¿Eso quiere decir que no tengo que ir a trabajar? Si... ¿A dónde iremos hoy? Vamos a... Warrefour primero Bueno, vamos Yo veo... Que azul tiene una... Coña favorita Bueno Vamos a hablar con este viejo tortuga Oh, ok, ok, ya no recuerdo claramente Era el discurso mensual del castillo La reina da su parte de eventos actuales Luego al terminar su noticia se movió para darle el micrófono al rey Sin embargo, no se dio cuenta que el micrófono aún estaba en sus manos cuando dijo Su turno, felpudito El público reventó en cargajadas Reconociendo lo que dijo, comenzó a reírse también Luego de unos momentos al día asó su brazo a la multitud y su silencio Se acercó al micrófono con una expresión severa Queridos ciudadanos, gracias por venir aquí el día de hoy Yo, el rey, el pudo Y el rey, el rey, el rey Y el rey, el rey, el rey, el rey ¿Eh? ¿Chivo? De hecho, eso me recuerda, una vez Toriel usó un muu floreado Muu floreado Y la gente decía lindo muu muu Pero creía que le estaba diciendo vaca Así que no lo usó nunca más ¿Cuál es la pregunta? Oh, cierto, Azor Él es un tipo de monstruo muy interesante El tipo más fuerte de todos Les llamamos monstruos jefe Cuando tienen hijos El poder de los padres fluye hacia el hijo Haciendo que el niño crezca mientras sus padres envejecen Pero Azor no tiene un hijo Así que siempre ha tenido la misma edad Y tal vez la tendrá por siempre ¿Verdad? ¿Y si el hijo de Azor es un humano? ¿Qué? Nada, eso no funcionará Así que si Azor fuese tu padre Definitivamente viviría más que tú ¿Otra vez estoy escuchando? ¿Qué tal wea? Azor es ver Oh, sí, por supuesto Toriel era la reina y Azor era el rey Muy trágico el día que se fue Ya que todos sabían que ella era realmente el cerebro atrás del trono Pero también fue un poquitín aliviante, ¿sabes? Esos dos eran realmente insoportables con todo lo que hicieron la dice Siendo graves el público, alcanzando a sus hijos Eran tan melosos que con solo velo se rechinaba los dientes ¿Qué era ese sentido de esos días se llevaron? Andain Andain sí que ha llegado viejos Desde que era una locosa Yo mismo sabía ser un héroe En los viejos tiempos Gerson Martillo de la justicia Gerson Cuando era pequeña Andain me seguía a todos lados Para ver Avaliar malosos A veces incluso trataba de ayudarme Aunque la mayoría del tiempo la gente que atacaba no era delincuentes Cuando mucho era el cartero o algo así De todas formas lo apreciaba A ver, vamos a hablar con Temi ¿Qué no hay que explicar? Vamos a ver en este los Temis Un desarrollo agradable, ¿no? Un desarrollo agradable, ¿no? Este sí habla bien ¿A qué soy inteligente? Un desarrollo agradable, ¿no? Guau, si te... va a subir, se puede ver Musumano, monso Está cosido Ranchas Jajaja Valle del hongulo ¿Qué significará? Jajaja El ojo Simboliza mi felicidad sin brillos El gobierno me dijo que está dispuesto a trasplantarme afuera ¿Por qué no sonreíste con mi baile? Casi parece árboles cortes Ok Estoy esperando que alguien la saque de allí Jajaja Ahora con Temi Cierra Hola, soy Temi Placa TEN tan buena Toda la batalla a ser victor es fácil Pero TEN cree Si una placa batalla No es tan real Pero TEN Tiene función Te ofrece una beca Si creces muchas peleas TEN baja el precio De hecho precio Felicitaciones Tal a día Tiene 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué asusto me has dado! Me está preguntando cuándo íbamos a ser libres, ya que si así fuera, ¿cómo lo sabría yo? Bueno, mis tentáculos te cubren, ¿me oyes? Seré el primero en decirte lo tan pronto como lo sepan, ¿me oyes? ¿Dónde estaba Sansa y me hizo la broma? Parece que Ratón de alguna forma ha sacado algo y ahora también queda ese 15% Tendré que este, grabar este, parece que Ratón de alguna forma ha sacado algo de queso o de cristal Alivio, explique Tres de oro, pues, no, sube Gracias por pisarme la cara, tomando tres de oro Un poquito de tres de oro Gracias No, no sé si A ver el intenso de atacar No, 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 no Casi No, no No, no 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 ¿Qué es la venta de la habitación? 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 ¿Qué es la venta? ¿Qué es la venta de la habitación? 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 ¿Qué es la venta? ¿Qué es la venta de la habitación? 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 ¡P moto! ¿Ya ves? Todos se van ¿ na? Que alivio ¿Peace ahora puede tener algo después de que tu? ¿Pero se subieres? Vale, vale Deja de girarme a la Bartola ese, a la Bartola ese pero lo sabe, seguramente no lo sepa o si, supongo que digo si a superficie hay bosque donde pongo a vivir, cierto? Ah, después de tanto tiempo sigues pensando en vigor, porfa Ah, pues la Bartola es la parada y la parte de la parte de la que le guste es. Ah, es la planta no hay nadie. Ah, es la planta no hay nadie. vamos a ver ahi hay un bastante lamento asi que ha llevado donde esta el trozo la autora ha traido a mi esposa de vuelta entre los muertos mi hijo parece feliz o no nuestra familia es mas grande que nunca sobre todo ahora que mi esposa esta combinada con otras 6 personas esta mamá tengo que compartir su mente con otros pero sigue siendo mi mamá no me deja nada frio porque somos de hierro y que? es un triste fíjate ah si pensé que segui no te preocupes con mi alguien tiene que cuidar de estas flores fíjate por favor digame solo no puedo regresar simplemente no puedo de acuerdo? no les quiero romper su corazón al nuevo sera mejor si ellos no me ven por que sigues aqui? acaso acaso quieres desame con mi oye deja de pasar una pregunta chris por que viniste aqui? todo el mundo conoce la leyenda verdad? dicen que los bajeros que que hablan del monte desaparecen? por que espalabias en la montana si? por una estupidez cual destino? fue poquitud? bueno solo tu sabes respuesta si por que chris espaló la montana no fue por una razón muy feliz que viviamos chris honestamente chris odiaba a la humanidad porque lo hacia jamas llego a mencionarlo pero en serio tenia un odio muy fuerte hacia ella chris tu en serio eres diferente de chris de hecho aunque ustedes comparten sus hijos son morales no se por que creí que eras la misma persona tal vez la verdad es que chris jamas fue la mejor persona en cambio tu chris tu eres el tipo de amigo que siempre quise tener realmente me estoy proyectando un poquito ser mas honestos hice cosas muy raras mientras era una flor siento que debo decirte una ultima cosa chris cuando chris y yo combinamos nuestras almas el control sobre nuestro cuerpo fue separado entre los dos el fuerte hizo que nuestro cuerpo vacío volviera a la vida y entonces cuando llegamos a la aldea él fue el que quiso que usamos todo nuestro poder yo fui el que lo resistió y entonces por culpa de nosotros bueno pues si como terminó una cosa chris entonces me he culpado por tomar esa decisión es por eso es por eso que adopté aquella visión tan libre del mundo matar morir pero ahora después de conocerte chris ya no me refiento de aquella decisión y cero correcto si hubiera matado aquellos humanos hubiéramos tenido que entrar en guerra contra toda la vaina pero al final todos son libres ahora no es así aún me siento triste sabiendo que no que no como tantos y que esta no fue la visión perfecta pero no puedes pensar en las nuevas decisiones toda la vida verdad bueno no es como si quedaba mucha vida por delante pero me estoy saliendo del tema chris muchas gracias por escuchar ahora debería ser con tus amigos ¿de acuerdo? oh y por favor en un futuro si me llegas a ver no lo ves como yo ¿de acuerdo? quiero que me recuerdes cuando soy en este momento como alguien que fue el domingo aunque sea por un momento oh y chris he estudiado en el mundo exterior ¿ok? a pesar de lo que piensan allá no es tan nada grande como aquí hay muchos flowis allá afuera y no todo puede ser resuelto con socia nada pues no mates y no mueras ¿de acuerdo? eso es lo mejor que es lo mejor lo cual podemos expirar bueno o sea pues no tienes nada mejor que hacer ok ahora hay que regresar pauso todo y bueno y bueno y bueno chicos que aquí ya estamos en el final si te vas tu aventura terminará de verdad los amigos que sigan hacia el exterior un rato y lo que más estoy listo que es hermoso vaya eres aún más aún mejor que en la dirección mucho mejor 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 que es hermoso de lo que nunca imaginé tu vives con esto la luz del sol es muy agradable y el aire es tan fresco me siento viva de verdad oye Sans que es esa agua gigante a eso le llamamos el sol amigo eso es el sol caspita no puede hacer que por fin conozca el sol tendría quedando aquí y ver esto durante horas si si que es hermoso cierto pero debiéramos pensar en serio cual será nuestra siguiente fase o por supuesto escuchate este es el comienzo de un futuro nuevo y brillante una era de paz entre humanos y monstruos Cristo tengo algo que pedirte actuarías con nuestro embajador para los humanos seré embajador si si Figgs será el mejor embajador y yo el gran papyrus seré la mejor mascota me voy a causar una buena pidea presión en fin alguien tendrá que evitar que se meta en Dios nos vemos chicos y porque sepa tío tengo que hacer todo yo papyrus espera oye andai esperame ups debería hacer algo jajaja en la cara bueno de vuelta parece que todos están acceso por partir parece que todos están acceso por partir que harás ahora que harás ahora quiero que dan por favor a mi no eres me quiero tenerlo contigo que soy eres el niño de los más grandes si vas a si me lo hubieras dicho antes nada de esto habría pasado estuvo bien que tardaras tanto en cambiar tu opinión jajaja bueno supongo que si no tienes ningún lugar aquí haríamos el que pueda para cuidar de ti por tanto cuanto tienes de acuerdo ahora vámonos todas nos están esperando rongi es si se va por presionar mas valiente cada día Maltzman, bailarín de apoyo, Lux, Bartón reformado, espectro de escenista acumular, saltando de la vida, Maxauru, DJ horripilante, WTF Papyrus, Ordovi, Temi, Sans, un triciclo, inspiración especial, y Lover sigue ahí, Snowdrake, comediante medio exitoso, y ahí se está pasando en su gorro, Lover, encontrando paz y tranquilidad, tiene su propio perro guía, y la cabeza, aún pensando en ese palo, Lover Dog, Crittle Dog, encontró un dueño que le quiere, en ese campo, en ese campo, en el que hay una estreza, WTF Andain, diseñando el motor de Taini, Le dejé un beso Jajaja 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 Aron Aún flexionando Jajaja Jajaja Aún flexionando Loom Jajaja Se canto en el logna Metatón Jajaja Precio especial Volkin Stunler Plain Stunler Plain Eh muy bueno ese nombre Alientador, Alientador, Volkin se confiesa ¿Qué? No No Si no puede tener el pastel de cumpleaños más bienvenido Ahora es el éxito cuando se vuelve a la pasadería En 1 Pulso de la generación Jajaja Jajaja Ya no se ha nacido estaría en medicina Amalgamas Viviendo con sus familias Asgore Monster Kid Jajaja Le hizo El tatuaje a Pidus Todavía Hice el propio proyecto En fin En fin Jajaja ¿En serio pensabas que se había acabado? Eh Quiero decir Aún no hemos hecho los agradecimientos especiales Me diste un susto tremendo hacia él ¿Preparado? Acabamos con este una vez Oye 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 Toque Cernos Ouye El fue 3 puntos Ciego Huye Petito de puta Toque What? Cernos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a mis amigos Mi familia por apoyarnos Mediterráneo y también bien te lo van a hacer sentir, jugador de todos los santos en ti y me voy a hacer sentir buenas noches ¿tú Ariel? ¿tú? ah ¿no te limpa? ¿pien? Bueno chicos, espero que les haya gustado este juego, ya hemos completado dos rutas, la ruta neutral y la ruta pasifista, WTF, ¿qué es esto?, ¿qué hace este pericol aquí?, ¿qué pasó?, ¿qué?, 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 espero que les haya gustado este juego y nada más que decir, nos vemos otra próxima, bueno, hasta aquí lo dejaremos sub-15, bye bye.